El presidente Andrés Manuel anuncia ir detrás del cártel inmobiliario de la Ciudad de México y le ofrece puesto clave a Ernestina Godoy en el gabinete del gobierno federal y te sorprenderá ver cómo es que el jefe de gobierno, Martí Batrés, ya acorraló a estos panistas. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Así es, ciudadanos, el cártel inmobiliario de la Ciudad de México se está derrumbando inclusive después de la salida de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. El día de hoy ha dejado órdenes para que el jefe de gobierno, Martí Batrés, emprenda una verdadera cacería contra estos panistas, contra todo este cártel inmobiliario. Vamos a ver cómo es que el presidente Andrés Manuel inclusive ya anuncia abrirle las puertas a Ernestina Godoy para incorporarla al gabinete del gobierno federal. Vamos a revisarlo porque hay muchísimo que abarcar. Pues sí, ciudadanos, sabemos que estos panistas y priistas quisieron cantar victoria hace unos días con la no ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. Sin embargo, el tiro les ha salido por la culata. Porque sí, aunque no se haya ratificado a la fiscal. Pues ahora ya se aceleran las investigaciones contra panistas en la Ciudad de México. E inclusive el presidente Andrés Manuel ya amenaza con ir detrás de ellos, aunque la fiscal no esté al frente de esta institución. El día de ayer la fiscal Ernestina Godoy rindió su último informe de actividades en la Ciudad de México y con todo esto les ha anunciado a todos los panistas y priistas del cártel inmobiliario seguir con todas y cada una de las carpetas de investigación. Ella ha dejado órdenes directas a su equipo de trabajo en la fiscalía, a pesar de que ella se va del cargo. Deja a todo este equipo con órdenes claras seguir con las investigaciones, no parar hasta detener a todos y cada uno de estos panistas. Vamos a escuchar cómo es que la fiscal Ernestina Godoy les prepara una trampa a estos panistas a pesar de no ratificarla. Saldré a informar desde mañana, saldré a informar a la gente y a luchar contra la corrupción. Voy a las calles, voy a informarles al grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria de esta ciudad y les vamos a quitar la máscara a quienes pretenden convertirse en perseguidos políticos a los que explotaban sexualmente a las mujeres. Hoy rindo mi cuarto informe de labores al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el cual será el último como titular de esta institución. Porque como es de su conocimiento, el día de ayer una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la Fiscalía. Esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos. Le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios. Es una minoría que defiende la corrupción como un derecho político, porque la han transformado en su ideología, en su plataforma programática y en su propuesta política. Solo la corrupción. Esencialmente, los une su defensa de la impunidad como un privilegio para la clase política. Sabíamos a quienes nos enfrentábamos. Por ello, era indispensable dar esta batalla, porque la Procuración de Justicia es un asunto de la mayor trascendencia social y la gente debe saber quién está de cada lado. Me sometí a un proceso de ratificación con conocimiento que existía un veto en contra de mi persona, dictado por aquellos que perdieron el privilegio de la protección política para delinquir. Por eso, me honra, me honra mucho el respaldo de la mayoría del Congreso de la Ciudad de México. El 62% de sus integrantes se pusieron del lado de la justicia. Quiero agradecer a las 23 legisladoras y a los 18 legisladores. A Mónica Fernández, a Wesley Chantal Jiménez, a Víctor Hugo Lobo, que están aquí presentes, mis compañeros diputados. A ustedes, mi reconocimiento y mi agradecimiento. Y pues sí, ciudadanos, así como escuchamos, Ernestina Godoy lo deja bastante claro. Tiene a todo su equipo, con órdenes claras, inclusive al jefe de gobierno Martí Batres, que inclusive ya prepararon un plan B para ir detrás de este cártel inmobiliario, no parar ninguna carpeta de investigación, no detenerlas, y por supuesto no darles tiempo a estos personajes de ampararse, de refugiarse con el Poder Judicial o inclusive refugiarse en un fuero constitucional o también escapar de México. Como tal, se ha confirmado que Ernestina Godoy dejó a su mano derecha a Ulises Lara como encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sería quien tomó el cargo el mismo día de ayer y que estaría implementando exactamente las mismas estrategias de Ernestina Godoy. Estaría inclusive en contacto cercano con la exfiscal, teniendo en claro que ella inclusive sería un tipo de consejera. Para esta Fiscalía, de alguna manera siempre estaría cercana. Y claro, también le ha dejado órdenes bastante claras al jefe de gobierno Martí Batres, el cual, como vemos en esta nota del Heraldo de México, Martí Batres, pide hasta 20 años para funcionarios involucrados con la corrupción inmobiliaria ante la promesa de seguir trabajando en contra de los grupos políticos que se enriquecen a costa de la vivienda. El jefe de gobierno, Martí Batres, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal en materia de combate a la corrupción inmobiliaria, la cual contempla la creación de un capítulo y un artículo con el fin de endurecer las penas a quienes cometan este ilícito en nuestro país. Al presentar esta propuesta, que será destinada al Congreso de la Ciudad de México, el mandatario explicó que en caso de ser aprobada por los diputados y diputadas, la iniciativa de decreto adicionará al capítulo 15 y el artículo 276 en materia de combate a la corrupción inmobiliaria. Es decir, ciudadanos, esto sería excelente porque se sancionarían entre 10 a 20 años de prisión para aquellos servidores públicos que permitan por acción o por omisión la construcción de inmuebles ilegales o pisos adicionales sin autorización. Asimismo, también se prevé que esta ley agravará las penas descritas a la mitad cuando se obtenga algún beneficio económico, ya sea efectivo o en especie. Es decir, cuando estos diputados panistas piden a cambio departamentos del desarrollo que han aprobado vía corrupción o en su defecto dinerito, ya sea en transferencia o en efectivo. Los ciudadanos, aquí vemos cómo es que la salida de Ernestina Godoy desencadena una caída de dominós que, claro, van a llegar hasta estos panistas. Claro, pensaron que al no ratificar a Ernestina Godoy se zafaban de todos y cada uno de estos delitos. Sin embargo, ni se les cierran las carpetas de investigación, se les endurecen las penas y ahora vemos cómo es que inclusive se proponen todas estas leyes para ir detrás de estos personajes, los cuales pensaron que iban a seguir en el umbral de la impunidad. Sin embargo, la cosa no ha terminado ahí, porque como tal, el presidente Andrés Manuel ha confirmado abrirle las puertas a Ernestina Godoy para formar parte del gabinete del gobierno de México a nivel federal, es decir, estos panistas, estos priistas, pues claro, no se libran de la dama de hierro, la cual viene con todo y más fuerte que nunca a pesar de no haber sido ratificada. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel mandando esta dura advertencia y anunciando esta increíble noticia de la posible adhesión de Ernestina Godoy al gabinete del gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces como a Ernestina Godoy le tocó enfrentar esta situación y actuó con rectitud, pues se vengaron ayer, fue una vil venganza. También la gente que nos está escuchando y viendo debe saber que ella obtuvo 41 votos y creo que 25 los opositores, pero es el caso de que para ciertas decisiones, nombramientos, reformas constitucionales se necesita, de acuerdo a la Constitución, a las leyes, se necesita mayoría calificada, o sea, en este caso si ella obtuvo 41 necesitaba 44, aunque el PRI y el PAN sacaron nada más 25, impidieron que se obtuviera la mayoría calificada y ayer celebraron los conservadores corruptos. Pero estamos hablando, repito, de una mujer honesta, íntegra y con vocación de justicia. Van a tener mucho apoyo porque en el proceso de transformación, quiénes son los que son tomados en cuenta o quiénes deben ser tomados en cuenta en un proceso de transformación que busca la justicia, que combate la corrupción. Pues la gente honesta, y si Ernestina es una gente honesta, tiene aquí las puertas abiertas, en el gobierno federal, lo que ella quiera, lo que ella quiera. Y estoy seguro que hacia el futuro va a tener también muchas posibilidades, porque es una mujer de primera. Y pues sí, ciudadanos, así como escuchamos, el presidente Andrés Manuel lo dijo bastante claro, esta fue una venganza política. Estos panistas pensaron que se están saliendo con la suya, festejaron, lanzaron cuetes al aire, pensando que ya se habían liberado de estos crímenes. Sin embargo, ahora vemos cómo es que se confirma lo que ellos mismos han hecho, que es ser unos verdaderos corruptos y taparse entre ellos mismos. Pues sí, no les va a alcanzar para detener esta ley que ha propuesto Martí Batres, y tampoco les va a alcanzar para ganar ni la jefatura de gobierno, ni las alcaldías, tampoco la fiscalía. Van a tener todo absolutamente perdido, porque sí, el pueblo mexicano es mucha pieza, y ya nos dimos cuenta que están haciendo para poder mantenerse en la impunidad. Por lo mientras, ya tenemos sus nombres, ya sabemos quiénes son, ya sabemos dónde viven. Pues sí, vamos a ir detrás de ellos, y van a terminar tras las rejas donde pertenecen, y donde siempre han pertenecido. Ustedes, ¿cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta excelente noticia? Del regreso aún más fuerte de Ernestina Godoy para combatir a estos panistas. ¿Ustedes creen que vayan a ser capturados? Estos miembros del cártel, dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema, la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!